Otra vez. ¿Qué fuiste a hacer? Bueno, ahorita queremos tomar, o tenemos que tomar un ADO de... a ver, ven, sígueme. Ya lo grabé. ¿Lo estás grabando? Ya lo grabé. ¿Qué grabaste? Es lo que vamos a hacer. Ah, ¿ya grabaste ahí eso? Sí. Bueno, ahorita vamos a tomar un camión, que por ADO es como la marca que hay aquí, pero queremos llegar a un convenio con la empresa, dado que la mochila rodante vive de donativos y de convenios con otras empresas para trabajar. Queremos hacer uno en esta ocasión con ADO para ofrecerle nuestros servicios de promoción de su marca a través de nuestra página, que la gente sepa que vamos a viajar por qué marca y pues que fue un buen viaje, ¿no? Y bueno, a cambio lo que esperamos es que podamos pasar los remolques sin ningún problema y un descuento, obviamente, para poder ingresar en el camión. Vamos a ver ahorita pues que sucede y que sale de todo esto. Bueno, en media hora nos resuelve la versión.